Hemos decidido hacer una exposición de tallas en madera. Mucha gente conoce trabajos de mi papá hechos en otros materiales. Y bueno, así que decidí juntar obras que conserva la familia y reunirlas acá en el salón de mi casa, en Chacra Huarton, para mostrarlas, porque hay gente que va a diferentes lugares y ve sus trabajos, pero por ahí no conocen esta otra técnica, que es lo que a él más le fascina, que es tallar madera. Y lo que más le gusta son los caballos. Por eso ven que hay varias tallas de caballos. Y en distintas formas y posiciones. Distintas formas, distintas posiciones, diferentes razas, de cuerpo entero, solo cabezas. El caballo es... tallar caballos es su pasión. Si bien hace otras cosas, pero eso es lo que más le gusta hacer. Bueno, pero además vemos otras cosas. Aquí contanos más o menos la historia de alguna de ellas. ¿Cuál es la pieza más vieja, por ejemplo? Recordar cuál era la más vieja se me hace complicado, pero que cada talla tiene su historia, por eso está dentro de la familia, que no es una exhibición donde se expone para hacer ventas, sino que solamente es una muestra, porque cada talla de las que están acá tiene su historia. Bueno, hay un águila que está levantando una serpiente, eso está tallado solamente con motosierra. Está realizada en público en dos horas en el stand de Stil, en la rural de Buenos Aires, en el año 1982. Y fue una de las primeras obras que talló así en público, por eso la conservamos. No es algo que se va a repetir. Después hay una talla en madera que tiene forma de huevo. Bueno, esa tiene un afecto muy especial para mí, porque primero forma parte de un árbol de mora que nosotros teníamos en nuestra casa en Buenos Aires. Y segundo, porque un día, en mi fecha de cumpleaños, a la mañana él me fue a despertar con el desayuno, y me llevó el tronco y me dice, toma acá está tu regalo de cumpleaños. Y yo agarré el tronco y le dije, ¡guau! Y ahora dámelo que lo voy a desenvolver, porque vos no vas a poder. Y a la noche me entregó el huevo, la escultura, y para mí tiene algo muy especial. Después tenemos la otra talla hecha con motosierra, que es otro ave, que la talló en feriagro, en el stand de motosierras hecho en el año 1995, que es algo que tampoco se va a repetir. Bueno, en realidad cada talla en madera no se repite, ¿no? Porque nunca se consigue un tronco igual, con las mismas propiedades como para hacer una escultura similar, siempre son diferentes. Después otra que tiene una pequeña historia local, porque recién es nueva, es la escultura de la talla en relieve del bebé. Pasó algo muy loco. En el camino acá de la S, que nos une con el circuito de la Pampa de Majín, Hugo pasó un día, y en una curva había un ciprés seco en pie y que estaban, eran dos troncos enroscados, hasta más o menos un metro y medio de alto, y después se separaban. Y, bueno, el dueño había sacado la parte de arriba, había dejado toda esa parte enroscada, y Hugo, mi esposo, lo encuentra al dueño y le dice, mirá, dice, te compro el pedazo ese de ciprés que dejaste ahí. Dice, te falta leña, dice, te lo regalo. Dice, no, no, te lo compro. Dice, es para mi suegro que hace cosas lindas en madera. Bueno, llévatelo. Bueno, un día vino mi hermano con el camión, lo trajeron. Le desbastaron de abajo para que pare bien, y esas cuñas se separaron y lo usaron para sostener el tronco que no se va a embolir en el camión para llevárselo a mi papá al pueblo. Entonces llegaron todos muy entusiasmados con el tronco roscado, que podía ser algo re loco, re bonito, ahí tallado en madera, y él vio la cuña que habían usado para sostener el tronco y dijo, esto es una panza. Y le dio más importancia, digamos, a ese hecho, ¿no?, que al tronco tan bonito, y dijo, esto es una panza. Y, bueno, ahí está el interior, ¿no? Es, eh... Digamos que el tronco, en realidad, es como que sin hablar a Vertedor, prácticamente. No todos vemos lo mismo que él. Sí, no todos tenemos el mismo punto de vista sobre las cosas. Yo siempre digo que, va, todo. Mi papá también me enseñó que todo depende del punto de vista. Desde donde uno mira. Mi abuela decía, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Entonces, aprendemos a ver de diferentes formas. Él, por ejemplo, comenzó cuando tenía tres años. En aquella época, los niñitos de tres años no iban al jardín, solo al preescolar. Entonces, él robaba la plastilina de la bolsita del preescolar de su hermano y modelaba a escondidas. Y siempre así como a escondidas, modelaba sus soldaditos, sus caballitos para jugar, y dibujaba también mucho. Y bueno, empezó entonces con la escultura a los tres años. Y no paró más.